Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo ese apoyo que le estáis dando a los vídeos y muchísimas gracias por todo ese amor que le estáis dando al canal y por fin ganamos, después de una hora y media de run, de directo, en todo lo harto ¡Ojo! Vale, por lo menos daño ¿Alguien ha acertado chavales? ¿Chapion Belt? Un buen comienzo Sí, el DC enroleó la batería, lo sé, tío Lo tenía que haber echado en la otra tienda, yo qué sé, cosas así, tío Yo qué sé, tío Es que he estado... Joder, si me hace romper todas las salas, todas las máquinas, tío Anda, y encima no me da la moneda, tío Joder, hermano Joder, hermano El trinque no tengo ni la más remota idea, tío, tampoco Joder, no me vas a hacer comprar el regalo sin vergüenza No me vas a hacer comprar el puto regalo, tío Esto sí Espérate, espérate Que todavía tenemos oportunidad, eh Dejo esto aquí Vale Voy a abrir... Ah, esto se abre, ¿no? Sí Vale, sí ¡No, no! Aquí, espérate El que abre el cofre Sí, sí, sí Vale Que al final podía poder comprar el regalo, tío Un momento, un momento ¿Hago así? Ahora Ahora sí, ¿no? Cómo hay que buscarse la vida, eh Cómo hay que buscarse la vida, eh Y chavales Yo creo que me merezco Un buen certificado de muerte Después de hacer Estas pedazos de estrategia Vale No está nada mal, tampoco Venga Espérate que van a salir ahora los palillos Un momento, eh Los palillos Es que, madre mía El puto juego este Lo que te hace pensar, eh A ver los palillos Casi, tío Casi Sí, ocho Espérate Que voy a rolear aquí Acordarse, chavales Que el libro este de las bombas Con el spin down Es el descuento, ¿vale? Acordarse de eso Acordarse de eso, ¿vale? Anotado Grande Porque eso es bueno, tío Vale Pica la nariz Un momento ¿O qué ítem, chavales? Está antes de los palillos Hay una guía que te dice No, es mirar solamente El orden Claire De la lista de objetos Es en orden Tú mírate La lista de objetos Como va por orden ¿Vale? Y el spin down Lo que hace es que te Rerolea Al ítem anterior Del número, ¿vale? Si yo, por ejemplo Roleo El 85 Roleo al ítem 80 84, ¿vale? Siempre Es eso Vale Venga, va Vamos a enfrentarnos ya Que eso Como la lista de objetos Está en orden Ya tú ahí Miras Tú miras El ítem Del libro Por ejemplo Y te sale Luego El El descuento ¿No? Ay, que te parió Había que rolearlo Tampoco quería yo Ese ítem Ay, que difícil Cuando no quiere pagar Es sinvergüenza, tío Vale Tenemos otra batería Vale Voy a rolear Lo que hay En la sala De vos Mira lo que hay aquí Nada tampoco O la 8 Prefiero eso Mil veces, tío Hay un mod Que te dice Cuál es el siguiente Objeto que Se re-rolea Yo es que No me No me gusta Utilizar esos tipos De mod Porque me gusta Aprendérmelo Por mí Por mí mismo ¿No? Buenas, Hugo ¿Qué tal? ¿Y qué pasa si el día anterior Lo tienes bloqueado? Porque creo que se re-rolea Al Al siguiente Al siguiente Claro Eso es saberse La lista entera Eso es la lista entera Tío Saberse la lista entera Yo, por ejemplo Me sé Lo que son Algo así Importante El Holy Grail Es el que lleva A los palillos Es más fácil Encontrar los palillos Ah, claro Es más fácil Claro Espérate Antes de comprar eso Ay No tengo llave, tío O me compro Esto O la llave Va Por una sala de Bueno A lo menos aquí Me da dos Dos monedas Sí A lo menos aquí Me va a dar dos monedas ¿No? Gracias Ahora sí puedo comprar La llave Vale Vamos así Y una mosca Vale Te voy a mirar Si el confesionario Me da El Me da moneda ¿Vale? Hugo Salina ¿Qué tal? Estudié en el ISA Ya lo que me faltaba No Yo no estudio Yo no veo nada Yo lo que hago es Comprobar Yo lo que hago es Comprobar Jugando Jugando, tío Yo Me sé Todos los ítems O sea, ¿vale? Porque Y todo lo que hace Cada uno Vale Por lo menos Tengo Este ángel Que me protege Que este ángel No sale Conta Interlost ¿Vale? Y que A base de jugar Y jugar Sin utilizar Ni mod Ni nada Me sé Todos los ítems Tío Todos los ítems Pluto Perfecto, tío Chavales ¿Cuántas veces Me ha salido Planetario ya? ¿Eh? Aparte Del jolimante ¿Qué objetos Nos salen Conta Interlost Los objetos De vida El gato De las nueve vidas El collar De guppy Muchísimas cosas Este, por ejemplo El que yo tengo Ahora No sale Conta Interlost Lo que pasa Es que con el Con el spin down Puede hacer Que salga, ¿no? ¿Cómo van Esa rampa? Mira Hoy hemos estado Perdiendo Muchísimas veces, tío La verdad Hemos estado Perdiendo Muchísimas veces, tío Si quito Uy, uu Y lo importante Es que tenemos Restop, eh Teniendo Descuento, tío ¿Sabe por qué? Porque este objeto Es que no entiendo Que ese objeto No salga Pero sí El cubo de carne ¿Sabe por qué Este objeto no sale? Porque hace que Absorba ¿Vale? Las lágrimas, tío Absorbe las lágrimas Como que tiene Un pequeño imán, tío Tiene un pequeño imán ¿Sabe? Lo absorbe Las lágrimas Y se absorben Muchísimo Te da un corazón Eterno ¿Vale? ¿Uu? ¿Uu? O sea, vale Me va a dar una llave, tío Por favor Porque se ve Que no va a existir Las llaves Estoy en falta de llave Gracias Una llave Para abrir tu corazón Correcto Espérate que van a salir Aquí los palillos Ahora, ¿vale? Un momento Hugo Salina Mira quién se ha suscrito El de los besitos Y abracitos Uuuh Sin maracias, tío Por el apoyo, hombre De verdad Muy sin maracias, tío El trinkel de la cruz Sí, ese sí sale Ese lo he pillado Muchísimas veces Dejando el Perfection, ¿sabes? ¿Qué le va a salir Al guati, hombre? ¿Qué le va a salir Al guati? Al guati le va a salir A nadie, tío Esto se lo quiero Y esto también ¿La torfoto Era con algo? Desde temprano Jugando Siempre ¿Con la torfoto Salía algo? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo Pero confío Con el guati El cafeína Vale, vale, vale Vale, vale Me creía que Hice ahí Un pequeño Feedback De si Con torfoto Podría salir algo ¿Sabes? A ver Mira, mira Qué hay aquí Si no hay llave No 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 Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por si acaso Yo qué sé Venga 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 Vale Venga Dos Por la bomba Que he usado antes Vale, ahora sí Una pena Dejar el libro ese Pero bueno ¿Qué tenéis? ¿La lista de objetos Ya preparado o no, chavales? O es que Os lo estoy viendo Benito ¿Qué tenéis? ¿La lista de objetos, no? Lo voy mirando Bueno Por lo menos Una moneda de 10 Por lo menos eso Llevamos buenos objetos La verdad Llevamos buenos ítems Pero hay que tener cuidado ¿Hace cuánto? Pues hace Pues hace tela, eh Que no sale Que no sale La seta En En setas Aquí está Mira Ocho Ocho para salir Guate Venga Venga Uy Esto era diplopia ¿Verdad? Vale Vamos a pillar la batería Vale ¡Ay, lor! Mira, mira, mira Chavales Mirad esto, eh Mirad esto, eh ¡No! Pues rey ¡No! ¡No! Espérate, espérate, espérate ¿Y pa' qué quieres dos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué show, tío? ¿Qué show, tío? Que podría haberme llevado diplopia Y toda esa mierda, tío Da igual Coño Una sorteada para el show Eso es verdad, mira Eso es verdad Hombre Hombre A lo mejor me llevo Una Por si acaso, ¿sabes? A lo mejor me llevo Una Es que estoy buscando Una activa, ¿vale? Para dejar la R Por si acaso Por si sale Mochila O lo que sea, ¿vale? Guapo Me paso a retirar Porque tengo que hacer Nada, Hugo Gracias por pasarte, tío Y que estés siempre En todo lo alto, hombre Y siempre Muchos besitos Y abracitos Esto sí me lo llevo Siempre Muchos besitos Y abracitos Siempre Hombre A lo mejor Lo podemos usar ahora Dejar el Spindown ya Y usarla luego ¿Sabes? Lo que pasa es que quiero saber Quiero dejarla Apartadita Para poder seguir utilizando El Spindown en la tienda ¿No? ¿Sabes? Pero bueno La otra La otra R Vale 90 y pico ¿Vale? Bueno, en plan El descuento ¿Qué tal la racha? Hoy, amigo Hemos perdido Las dos primeras Y esas cosas ¿Sabes? Pero bueno Bien En general, tío Bien Bien en general, tío Así que No me quejo Tampoco Además Estando aquí Con vosotros, tío ¿Cómo me voy a quejar? ¿Cómo me voy a quejar? Estando aquí Con vosotros, tío Es que quiero dejarla, tío Una encuesta, chavales Venga Encuesta ¿Le doy? ¿Sin anestesia? No Y yo No Venga Venga Que coste Por vosotros Uy, uy ¿Diez? ¿Ocho? ¿Trece? No Estoy votando Que sí Que sinvergüenza Que sinvergüenza Que son Zomillo Nada Que sí ¿No? Que sinvergüenza Zomillo Chavales Todo o nada, tío Chavales El voto ha dicho que sí Me tapo los ojos Ha votado Ha votado la comunidad, chavales No es mi culpa, ¿vale? No es mi culpa, tío Ha votado la comunidad, chavales No soy No soy yo Y se marchó Y se marchó Es que había visto Que se Y sale la mochila Y sale la mochila ahora, tío Es que esto no puede ser, tío Es que esto es para mearse, tío Esto Esto es increíble Esto es gracioso, ¿eh? No somos dignos No somos dignos, no No somos dignos, la verdad Que sinvergüenza, tío Os habéis dado cuenta Cómo es el juego, ¿no? No quiere que el juego Hagamos Cosas aquí, ¿sabes? No quiere que el juego Hagamos cositas Ay De verdad Chavales El show, tío Así Así es el show Del gran guatí Del gran guatí libre Coño Y ya está Así es la vida, tío Puta Porque es Penny, tío Cabo en Dios Pagopo 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 Vale Voy a ir a la tienda, ¿vale? Porque hemos quitado mucho ítem de la pool, tío De tienda Así que ya mismo puede salir hasta reloj Duplica Certifico de muerte Hombre, si sale Si sale La secreta Yo le doy ya Es que ya da igual Uy Ya estaba Estaba ya asustado, ¿eh? Buenas, Duco ¿Qué tal? Te ha perdido una de las mayores jugadas De Isaac De todos los tiempos, tío Eo no, chavales ¿Qué vais a decir? Uy Te imaginas que paga, tío Eo no, chavales Que se ha perdido la mayor Jugada De todos los tiempos No, no En esta Ha llegado justito, tío Duplica la Polaroid Sí, ocho Pola Polaroid Voy a duplicar No quiere pagar, ¿eh? No quiere pagar El sinvergüenza, tío Qué épico El traje en una moneda Vale Vale Que sala más rara, chaval Que sala más rara, tío Vale, espérate Voy a seguir buscando Aquí, ¿qué había? Nah, una caca Venga ¿Para ti la soul más rota y la runa rota? La soul más rota Pues sí El soul of Isaac ¿Vale? Que se puede hacer muchas cosas ahí ¡Gera! ¿Vale? El soul de Forgotten La puedes utilizar en la sala de pinchos Sin tú pincharte ¿Vale? Es que son muchos factores, tío Lo que hace eso Es que te va a dar Pacto de ángeles ¿Vale? Y pacto de diablo A la vez Tú eliges Una de ellas para entrar Y ya el otro se cierra ¿Vale? El otro se cierra, tío Y ya está Es eso, tío Aunque tú se yes pacto Con el diablo Se... Salen los dos ¿Vale? Y ya está Es eso, tío Pero a este lo rompo Para que salga más... Pacto ¡Guati! ¡Qué de tiempo! ¡Hombre! ¡Raptor! ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo Y a ver De raptor Si me acuerdo Fíjate Para eso sí paga, ¿no? Sinvergüenza Para eso sí paga, ¿no? Sinvergüenza Qué asco, tío Para eso sí paga Increíble Boa tarde ¿Cómo está Posee En el día de hoy? Pues muy bien, tío Relajadito de sábado ¿Vale? Descansando el cuerpo ¿Vale? Por el tema de... Del entrenamiento Para estar a tope Al día siguiente, tío Bueno, para estar a tope A partir del lunes Esto me lo llevo ya ¡Oh, coño! Que tengo mochila, tío Y me acordaba Que tengo la mochila ¡Ay, Dios mío! ¿Tú qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal tu semana, hombre? Nosotros liándola aquí Como siempre, ¿sabes? ¡Venga, hombre! ¡Vale! Vale Un momentito, ¿eh? Estas cosas... Sí Todo me puede pasar Es que son cosas raras, tío Son cosas raras Que me están pasando últimamente No, no, no Lo voy a hacer No te preocupes Lo voy a hacer La avaricia, chavales Romperzaco, coño Paga cuando no tiene que pagar ¿Sabes? El sinvergüenza De la cruque penny, tío Y si sale Del Eden Soul De la activa que llevo Si sale el certificado Me lo llevo No, digo Me lo llevo, no Uso la cruque Por mis cojones Me da exactamente igual Si sale el certificado De ahí, ¿vale? Vale Falta Falta una carga Joder Venga 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira Hubiera apagado encima Hubiera apagado Si hubiera salido el Si hubiera salido el certificado Habéis visto, ¿no? Sinvergüenza el juego Sinvergüenza el juego, tío Sinvergüenza el juego, tío Eso es de sinvergüenza el juego, tío De verdad Y de Oscar Es que son unos sinvergüenza esto, tío De verdad Nos han timado ahí Eso era peligroso, ¿eh? Eso ¿Cuál es tu carta inversa favorita? El de estar inverso Y el jamme inverso O el de muy inverso también Que aunque últimamente No me está saliendo gran cosa Con el de muy inverso Pero también me gusta Puede salir trinque Te puede salir ítems Te puede salir lo que sea De esos cofres, ¿vale? Vale, vamos Las Godhead y encima Atravesando, tío ¿Cómo se desbloquean Las cartas inversas? Con los Titans La gran mayoría Con los Titans A Grydier, ¿vale? Grydier, amigos Usted me calma Uy, la caca He disparado justito Uy, la caca Vale, esto voy a romper Para que me salga pacto Ahí está Vámonos Ahí está, sangre Vamos ¡Hijo de puta! Es que no, tío Es que no Es que no No lo conciento, ¿eh? ¿Ha visto cómo no paga? Cuando tiene que pagar No paga Y cuando no tiene que pagar Paga Qué barbaridad, tío No quiere No quiere, tío Sí, ahora Ahora Anda, ya Y vete al carajo Anda, ya Y vete al carajo Tío No me ha salido Sacre Compañero Pero había Tres ítems ¿Vale? De Ángeles Que si lo hubiera Duplicado Hubiera Me hubiera Llevado Los tres ¿Sabes? Enedri ¿Qué tal? Qué cabrón, tío Es que es increíble ¿Eh? Foru ¡Yiii! Pero, hombre Un Sacre Con Godhead Es perfecto, tío Ha venido muy bien Apenas despertando Por culpa De unos perros De la calle Hostia Eso jode Vale, esto me lo llevo Vale Vamos a seguir Vamos a seguir No, hombre Ya que estamos Ya que estamos Pues vamos A tope, ¿no? Hostia Que está Que está aquí Ya el boss Vale Delirium Ya va mucho A la puerta Esta vez ¿Eh? Sí, pero Bueno La verdad Que se me había Olvidado De llevarme El El void Pero ¿pa' qué? También ¿Sabes? ¿Pa' qué? A esta altura Cuenta matemática De cuánto está En todo lo alto Dividido De De la desvergüenza Del juego Por lo cuanto Que Delirium Delirium Voy a seguir buscando ¿Vale? ¿Vale? Somos más chiquitos Hubo Joder Croqueta Muy bien Muy bien La verdad Aunque estamos perdiendo Muchísimas veces ¿Vale? Como hoy también Las dos primeras razas Las hemos perdido Pero bien Bien Pero mira ahora Cómo vamos Tenía dos R's ¿Vale? Quería duplicar Las dos R's Para tener Cuatro al menos Y que va Ni eso No quiere pagar Mira a ver No quiere aquí tampoco Múnico de trapo Pero bueno No La verdad Que estoy Con ánimo Y gracias A lo que Vosotros ¿No tío? Por vosotros A mí esto Ya ves Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Eeeh